Y me llega un guitarra borracha Osoy el guitarra Y suena el canal Y me llega un guitarra Y vamos a empezar a celebrar esta noche Super Raya de Jalantino Y esta la música de Manuel y sus compas Estos serán Y me traigan el grito de todas las chicas de Jalantino Y vamos a comenzar la noche Vamos a comenzar el llamado bienvenidos Y esto suena mejor que nos da Jalantino Y vamos a empezar a jugar la onda Y vamos a empezar a jugar la onda Y vamos a empezar a jugar la onda una alegría en Israel tu lugar en Dios un propio cambio y solo y la copa del banchero que en el fin solo la copa y la copa y la copa y la copa y la copa contienda en el caballo con tu carrer a la pelea con tu carrer ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a ponerle el sabor a la leche ¡Y que se lo dice! 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 ¡Y que se lo dice!